Hoy vamos a introducir cómo se añade extendedor de AP Cámara al sistema de MVA. Este es objeto de extendedor. Haga clic derecha a la Configurar, a la Administración. Luego, usted puede ver versión de SWV. Tiene que enviar esta serie de números a su propietario y su propietario le da un sitio de web para descargar el programa de actualización. Después, usted puede descargar el programa en su ordenador, guardar como a su computadora. Después, a la Configurar, a la Administración, actualización. Después de confirmar todo esto, está listo. Enchufe USB al sistema para actualizar. Después, usted tiene que conectar el extendedor de AP Cámara a la fuente de alimentación. También tiene que añadir la cámara a la fuente de alimentación. Todo esto es necesario. Después, presiona el botón de extendedor de AP Cámara durante 3 segundos para funcionar este equipo. Si usted no sabe cómo conectar o cómo funciona este sistema o este aparato, tiene que leer este manual antes de instalar. Presiona el botón de extendedor de AP Cámara durante 3 segundos para conectar. Presiona otra vez. Porque hace mucho tiempo no funciona. Tiene que presionar el botón otra vez. Después, usted tiene que añadir todo esto al sistema de NVA. Ok, todo ya es listo. Haga clic derecha del ratón y ir a la gestión. Haga clic de Refrescar para buscar los dos objetos. Ya se muestra en la pantalla. Autosuma. Elige sí. Sí. Adición de AP Cámara. Esperando unos segundos. Ya listo. Usted puede ver. Ya se conecte con éxito. Ya es todo. Muchas gracias.